Primeramente, darle gracias a Dios por todo esto, ¿no? Y dice la palabra de Dios que la justicia de Dios prevalecerá, sobre todo la injusticia que se pueda cometer, ¿verdad? Y que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor, y sobre todo dominio propio para seguir adelante. Yo hoy me siento contento, pues, aunque tengo que manifestar que no estoy totalmente satisfecho. Tengo que decirlo porque lo tengo en el corazón, pues. Porque no es posible que todavía, bueno, me den una libertad, pero está acondicionada. Y yo creo que no me merezco que esté una libertad acondicionada, porque lo único que hice fue representar a los trabajadores en su justa causa. Allí nosotros tuvimos 16 días paralizados y todavía los trabajadores no le han cancelado sus pasivos laborales. Quiero también darle gracias a Dios, pues, al comisario Saúl Cordero, aquí presente con nosotros. Un camarada. Al compañero también, alcalde del municipio, que también impartió, pues, lo que es los lineamientos para que yo estuviera aquí en este lugar. A los compañeros dirigentes sindicales de toda Guayana, aquí, a Caribe, el compañero también, Henry Arias. A todos, sin excepción, sin excepción a toda la dirigencia sindical de Guayana. Y del país. Y del país. Y del país. A las ONG, a todos, a los compañeros de Provea, a los compañeros de Derechos Humanos, a todos estos compañeros, los estudiantes. A todos estos compañeros que realmente, de una u otra forma, pusieron un granito de arena. También quiero decirlo que hay muchos sectores que estuvieron dentro de la oposición apoyando también a Rubén González. También hubieron sectores dentro del oficialismo apoyando a Rubén González. ¿Para qué? Bueno, para que esto llegara a un feliz término. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que necesitamos, o sea, reconciliarnos todos. Porque realmente nosotros somos un conjunto de venezolanos, güey. Nosotros no podemos estar entre nosotros mismos peleando. Vamos a buscar la alternativa mientras un lado se pelea y el otro lado se pelea. Entonces el pueblo queda en el medio y resulta que el gran perdedor somos los pueblos. Nosotros no podemos seguir así. Nosotros tenemos que dar una discusión justamente para buscar la alternativa de que nuestro pueblo esté en buenas condiciones. Y tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar eso. Entonces, yo le doy las gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy las gracias a Dios y los repito nuevamente a todas las ingencias sindicales de Guayana, del país, a nivel internacional, a la corriente secura, a los compañeros Chiriba, a los compañeros Boda, a los compañeros, inclusive, compañeros de la FBT, de la Unión Nacional de Trabajadores, de la UNEDT. Todos los compañeros, o sea, tengo que decir esto sin ser egocentrista. Fui un instrumento utilizado por Dios para buscar la alternativa de esa unidad, para que realmente reflexionemos y que busquemos, chicos. Busquemos la alternativa de vivir, como se dice, todos unidos. Yo sé que tenemos diferencias, yo sé que no podemos ser iguales. ¿Por qué? Porque las diferencias van a existir porque sencillamente somos originales. Y Dios nos dio un libre albendrío. ¿Para qué? Bueno, para dar nuestras propias decisiones. Y entonces, pero esas decisiones, oye, tenemos que ser corresponsables. Y por eso es que, bueno, yo llamo a la reconciliación. Para el Sistema Nacional de Medios Públicos hasta la fecha, ¿cómo ha sido la atención que le ha dado el gobierno bolivariano en estos... ¿Y en cuánto su estado de salud se nos podría reportar sobre eso? Bueno, no, 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 no hagamos eso. No hagamos eso porque, por eso es que no nos podemos, por eso es que no podemos unirlo. Aquí yo no estoy en contra de ningún lado, aquí tenemos que buscar la justicia. Y la injusticia de donde venga, hay que atacarla. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Escuchen, escuchen, María. Entonces, creo que de una u otra forma aquí se organizaron, o sea, muchos sectores para que yo estuviera en libertad. Señor Rubén, mientras que usted estuvo preso en estos 17 meses y en estas movilizaciones que se han hecho de un sector y de otro, que se han unificado con su causa, pues se ha hablado de que se ha criminalizado la protesta acá en Venezuela. Se hablaba de 7 años y medio para un líder sindical que estaba en el marco de una huelga en una empresa que no hizo el líder, sino sus trabajadores. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, que estoy totalmente en desacuerdo, pues porque nosotros estamos basados dentro de la constitución bolivariana de Venezuela, estamos allí dentro de la ley orgánica del trabajo, estamos en los tratados internacionales, donde tenemos que tener la garantía para nuestro funcionamiento. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? O sea, que no es posible que se le coarta el derecho a la dirigencia sindical a ejercer su representatividad, que es justamente a los trabajadores. Entonces, lo único que estamos exigiendo es que respetemos la constitución, que respetemos la ley orgánica del trabajo y que respetemos a la dirigencia sindical, ¿para qué? Para que haga su función. Ahora nosotros, como dirigencia sindical, bueno, tenemos que tener seriedad justamente también para dar propuestas, pues, ante el gobierno nacional, ante las instituciones, ante los organismos, ante las empresas. Oye, pero no podemos seguir, no podemos seguir, y tengo que decirlo con claridad, no podemos seguir. O sea, uno es dirigente sindical por aquí, otro es dirigente sindical por acá. O sea, estos dirigentes defienden los intereses de los trabajadores y el otro es dirigente sindical defiende los intereses de la empresa. Entonces, eso está sucediendo en Guayal, está sucediendo en todo nuestro país. ¿Cuál es el mensaje de esa dirigencia sindical que no se pronunció sobre su caso? Bueno, lo que no se pronunció sobre mi caso, solamente en su conciencia está. En su conciencia está de que realmente son traidores del movimiento, y que aparte son traidores del movimiento, o sea, los mismos trabajadores, bueno, le pasarán factura, no soy yo. Sencillamente, hay un Dios justo, y sobre todo lo que nosotros hagamos... Yo voy a la Secretaría, yo voy a la Secretaría General de Sintra Ferrominera, y no voy, o sea, por decir, ah, no, yo voy porque, no, es porque me eligieron los trabajadores para que realmente estuviera allí. O sea, yo no estoy, yo no estoy insurpando aquí ninguna función y ningún cargo. No te sorprendido,ulián aparecen día... Y qué sé por qué decir tú lucharé, sin haberlo. Yo le digo. Yo yo ayudo, por ejemplo, mucho tiempo lo WATER.